de Grupo Martínez Radio, a través de la consentida, aquí en Piedras Negras, en Globo y también en Radio Alegría, las tres estaciones de Grupo Martínez que, pues de alguna manera, se enlazan para compartir con usted la información, lo más importante ha acontecido en las últimas horas y, por supuesto, actualizaciones de los temas que le hemos venido presentando ya desde horarios anteriores. Pues esperemos que nos acompañe esta hora y media, hora y media de información y participe con nosotros, que es lo más importante, conocer su opinión, su perspectiva y, pues, saber cómo se encuentra en esta mañana. Ya de miércoles, Rox, buenos días. Buenos días, Roel, buenos días, equipo, buenos días, Israel, Ronnie, a todo nuestro auditorio que esté teniendo una bonita mañana lluviosa, lloviendo desde ayer, que no se ha detenido, que bueno, gracias a Dios que nos ha tocado un poco de lluvia y ha estado lloviendo bonito, de hecho, fíjate, ha sido una lluvia ligera, ha sido una lluvia ligera, espero que no haya causado afectaciones, en realidad, pues, no, no tiene por qué, en realidad no fue una tormenta, sí, pero estoy disfrutándola, al menos yo, no sé tú, está muy agradable el clima. Estamos a 19 grados Celsius, equivalentes a 66 grados Fahrenheit, hay viento a 5 kilómetros por hora. La principal recomendación de hoy es tener mucha precaución al conducir para que no vaya a accidentarse, salgase un poquito antes de casa, porque, para conducir un poco más moderado, porque si están, hay muchos encharcamientos, sigue la lluvia, le digo, entonces, para evitar cualquier accidente, para que llegue con bien a su trabajo, para que llegue con bien a la escuela o a cualquiera de las actividades que tengan programadas para este miércoles. Claro que sí, vaya que sí hay tráfico, al menos en el trayecto de donde yo venía para acá, la estación, me parece que sí están las vialidades algo congestionadas, la gente quizá está tomando precaución al ir conduciendo, y algunos otros, pues, se van integrando ya tardecito. Entonces, tenga mucho cuidado, hoy sí vale la pena ir muy moderadamente en la velocidad a cualquiera de sus destinos, a los trabajos, o ya de regreso del trabajo a casa, para, como dice Roxy, evitar cualquier accidente. Y, bueno, a lo mejor hasta un susto es el que se podría llevar, no tanto como un accidente ya, pero a veces con eso tiene, con un sustito. Así es, para evitar también esto, entonces, con mucho cuidado para que nos vaya bien en este miércoles, ya 11 de octubre de 2023. Y quédense con nosotros, más tarde le vamos a dar detalles de cómo va a estar el clima, lo que nos espera para este día y también para el resto de la semana. Son las 7.9 acá en la zona fronteriza, son las 6.9 en el interior de la República, le compartimos los titulares. Hombre, se dispara con un rifle en el ejido. La agrícola se encontraba bajo los influjos de alguna droga cuando accionó el arma. Como le platicábamos ayer, caballos han estado provocando accidentes en la carretera 57. Hubo una persona ayer lesionada. Protección Civil está llamando a los dueños a vigilar a sus animales. Y cae un sujeto con arma blanca en la colonia de Las Fuentes, aquí en Piedras Negras. Además, se le investiga por robo, ya que tiene denuncias en su contra. Y va a la baja los delitos de violencia familiar, de acuerdo a las estadísticas de la Fiscalía General del Estado. Durante las últimas semanas no ha habido detenciones por esto. Y se consignan de 6 a 10 accidentes semanales ante la Fiscalía Estatal. A pesar de las campañas de concientización vial, la cultura sigue nula. En información local, el municipio obtuvo calificación triple A de Fitch Ratings, que se mide por medio de finanzas sanas, inversión pública y programas de desarrollo social. Lanza el municipio convocatorias para el tradicional Día de Muertos, concursos de altares, catrines y catrinas, además de tapetes de acerrín. También arrancó la limpieza de los panteones municipales, el de la colonia Infonavit y Villa de Fuente, con miras a la celebración del Día de Finac. Y la salud mental permite hacer frente a circunstancias complicadas. Desafortunadamente, tras la crisis sanitaria, han aumentado los casos de depresión y ansiedad. A la alza, vuelos comerciales de Aeros en Piedras Negras. La aerolínea cuenta con precios muy accesibles, que van desde los dos mil pesos en adelante, y aquí le platicamos además. Realizan torneo de fútbol gordo 6x6 en Nava, con la participación de 12 equipos locales y de Piedras Negras, así como de Zaragoza, a través de Fomento Deportivo. En información nacional, Lidia tocó tierra en Jalisco, como huracán categoría 4, extremadamente peligroso. El centro del meteoro, con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora, impactó cerca de Las Peñitas, en el municipio de Tomatán. Y en información internacional, detienen en Brasil a un policía con 150 kilos de cocaína, destinados a una organización criminal. La gente tenía presuntos vínculos con el Comando Vermello, la principal megabanda de tráfico de drogas del país suramericano. En la información de los espectáculos, Elon Musk amenazó con quemar Ws y despedían a la actriz Amber Heard de Aquaman 2. De acuerdo con una revista, la actriz corre el riesgo de ser despedida de la segunda entrega de la película de superhéroes, tras tensiones rumoreadas con la estrella Jason Momoa. Y en los deportes, Filipinas envió una solicitud especial al Comité Olímpico Internacional para que la leyenda del boxeo Manny Pacquiao pueda participar el próximo año en los Juegos de París, a pesar de que el antiguo campeón ha superado el límite de edad, los 44 años. Estos son los titulares, comenzamos. GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría, con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. El problema punto GM Noticias punto MX. Las noticias tal como son. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Todos estamos compartiendo imágenes de la ruta fiscal del Puente Internacional número 2 aquí en Piedras Negras, donde no hay fila. A esta hora de la mañana está algo despejadito. Empiezan a integrarse algunos vehículos a esta ruta. No hay tráileres, no hay unidades pesadas que estén conformando la correspondiente línea también de Piedras Negras hacia Pígol Paz. Yo creo que es un buen momento para cruzar. Se ve definitivamente despejado, a pesar de que seguimos con el cierre del Puente Internacional número 1, que hasta ahorita sigue siendo la expectativa de saber cuándo va a reabrir, siendo que habían tomado esta decisión a las autoridades del CBP, de cerrarlo por cuestiones migratorias, por los temas que se están viviendo en relación a esta situación, a este fenómeno migratorio. Pero, pues ya ahorita no se ve tanta llegada de migrantes como en días anteriores. Digo, sí hay grupos muy pequeños, pero así como que representan una amenaza para el Puente. No, todavía no, y no se ha sabido nada acerca de la postura del gobierno federal. Todavía digo así una que otra, pues, declaración. El presidente de los Estados Unidos nunca se paró por acá, pero sí está muy preocupado por el conflicto en Israel y Palestina. Sí, cómo no. Pero, bueno, pues por acá no se ha visto que, pues, tenga un interés en realidad. Esperemos que tengamos buenas noticias el fin de semana. Ya sabe usted que esto de los puentes internacionales, el puente internacional, el cierre, es decisión del gobierno federal de los Estados Unidos, no tanto del gobierno local. El gobierno local se ha dado la tarea de gestionar la apertura, pero no se ha tenido una respuesta. Le decimos, ya le habíamos platicado la semana pasada, que el mayor estaba solicitando la presencia del presidente cuando estuvo en su apogeo, digamos, este problema del cruce de miles de migrantes, pero, pues, nunca apareció por acá. Esperemos buenas noticias para próximos días y que puedan reabrirse el puente que, pues, sí está afectando mucho en el comercio a nosotros y, pues, también a los Estados Unidos. Imagínese también a todos los con nacionales que, pues, necesitan venir hacia acá a Piedras Negras y luego la piensan por las filas que se hacen. Entonces, sí es una problemática. Siete con dieciséis minutos. Así es. Y otro de los temas que quizá usted no se ha dado cuenta o a lo mejor sí, pero le ha pasado un poco como sin tanta relevancia ante tantas situaciones que han estado predominando en los medios de noticias, pero es que el dólar ya está bien alto otra vez. Bueno, después de que andábamos ya acercándonos a los dieciséis pesos a la compra, pues, ahora ya andamos por encima de los dieciocho con veinte. Justo cuando iba a renovar ya. La visa. La visa. Creo que en algunos casos de cambio tienen hasta dieciocho con cuarenta. Sí, sí, sí hemos estado, he visto muy así, no sé, necesitaba buscarle uno, en realidad, el tipo de cambio porque antes sí, cuando estaba bajando el dólar, eran los titulares los que se daba cuenta uno, pero ahora como que sí ha estado muy escondido esa elevación del dólar nuevamente. Entonces, pues, hay muchos factores aquí que determinan, vaya, el precio de la moneda, de nuestra moneda también, y de todo lo que está pasando también en el mundo, aunque usted no lo crea, pues, sí tiene que ver con toda esta, con la volatilidad de nuestras monedas. Claro, han caído también algunas bolsas, Wall Street también relacionado a esto de la guerra o el conflicto bélico que se está enfrentando en Medio Oriente, pero sí, lo del dólar sí me ha llamado la atención, a la compra ya anda en diecisiete con cuarenta y a la venta en dieciocho con cuarenta. Así es, pero bueno, algunas autoridades acá en, por ejemplo, en municipios, he escuchado que les favorece cuando el dólar se eleva a su precio, entonces, pues, esperemos que de alguna manera, así también, pero ahora también está el problema de los puentes internacionales, que bueno, cuando normalmente el dólar, el precio se eleva, los paisanos vienen acá a consumir, pero ahora, pues, como si la están pensando también por el puente internacional, bueno, son muchas cosas las que nos están afectando por ahora, y les decimos, pues, nosotros esperemos que, ser optimistas y que pronto haya buenas noticias en cuanto a ello. Vea, ya nos está favoreciendo por lo menos el clima, entonces, pues, hay que pensar, hay que ser optimistas, como le digo, en cuanto a todo lo que viene para este último periodo ya del año. Claro, y bueno, en cuanto a lo que comentas, antes de irnos a corte respecto al clima, que sí ha entrado ya el huracán Lidia, que era tormenta tropical antes de tocar tierra en el Pacífico, luego se anunció que tocaría tierra entre las 6 y 7 de la tarde de ayer y que sería en categoría 3, pues, sorprendió en categoría 4. Así es, imagínense, en menos de un día, en unas cuantas horas se elevó de la categoría 1 ayer, que estábamos en el noticiero, le platicamos que iba a formarse, hoy iba a ser un huracán categoría 1 y anoche ya estaba tocando tierra como categoría 4, extremadamente peligroso. Le vamos a compartir unas imágenes de Jalisco, de cómo tocó tierra allá. El lugar donde tocó tierra es un municipio que se llama Tomatán, Las Peñitas, así se llama la ubicación, y, bueno, pues, tocó tierra con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora. Se espera que deje entre 10 y 20 centímetros de lluvia en la región, incluso hasta 30 centímetros en algunas áreas, inundaciones repentinas, deslizamientos, también sigue avanzando por el Pacífico, se iba fortaleciendo, pero ahora parece que, pues, ya se está degradando, ya le habíamos también platicado que para el miércoles iba a degradarse, entonces fue un fenómeno que actuó rapidísimo. Subió de categoría y, al parecer, pues, va. También de protección civil, desplegados en toda la zona, el mandatario llamó a refugiarse en lugares seguros, alejarse de zonas bajas, arroyos, ríos y laderas, y, bueno, pues, hay una imagen también del presidente que durante la madrugada estuvo, pues, pendiente de todos los pronósticos y de los reportes que estaban haciendo en las diferentes localidades. Así es, los estados que más se ven afectados por Lidia son Colima, Jalisco y Nayarit. También hay lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, y de alguna manera, pues, también este fenómeno va a afectar acá algunos estados también que están cerca. Nosotros ya le habíamos platicado también para la región sureste de Coahuila, también estaría afectando en los próximos días con el pronóstico de lluvia. Claro, estaría afectando a parte de Mazatlán, Durango, Zacatecas, un poco Aguascalientes, un poco Guanajuato también, parte de la zona del Bajío, pero principalmente se mencionaba el sureste de Coahuila, en Torreón, en Saltillo, Ramos Arispe, Arteaga, porque, digamos, el punto central o el ojo de este huracán, si es que llegaría todavía así como huracán, sería Santa Catarina. Entonces, esto en el estado de Nuevo León, así es que esperemos, pues, un día lluvioso este miércoles prácticamente, yo creo que hasta el jueves. Así es, de acuerdo a la Conagua, pues, ya se habría debilitado en tierra, baja presión remanente y, como lo dices, hacia el sur sureste de Zacatecas, esa es su trayectoria. Entonces, les estaremos compartiendo información en unos minutos, también de cómo va a estar el clima aquí en nuestra región, y también a nivel territorio nacional, igual del estado de Texas. 7 con 22, un corte y de regreso, con el avance en la noticia deportiva. Centro de mensajes y WhatsApp 8781-2254-28. Números en cabina 795-4614-795-1686. Baja nuestra aplicación de GNN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Que nada te detenga. Que nada te detenga. Continúa con nosotros. Esto es GNN. Pasión por informar. 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos con Israel Palacios, a quien saludamos con gusto esta mañana, para que nos brinde el adelanto de la nota deportiva. ¿Cómo estás, Isra? Hola, ¿qué tal, Noel? Buenos días. Gusto en saludarte también a Rox, a Ronnie, a todo nuestro auditorio que siempre está con nosotros todas las mañanas y disfrutando de la información. También la información deportiva. Interesante lo que sucede ya dentro del ciclismo de pista, porque ya los integrantes que pretenden estar el próximo año en París 2024, en Juegos Olímpicos, pues ya están listos, ya están en una concentración, en esta preparación para estar primeramente en Santiago 2023 y obviamente el hecho de que les dé puntos para una plaza. Hablaremos de esta disciplina del ciclismo de pista. Y dentro del fútbol, semanas anteriores les he platicado quiénes han sido estos jugadores por los cuales han sido los candidatos para ganar el Balón de Oro, lo mejor del fútbol. También en lo que tiene que ver con directores y con porteros y demás, bueno, todo lo relacionado con el fútbol. Bueno, pues ya se están cerrando las votaciones y hay información sobre este espectáculo que se tendrá, porque incluso irán, imagínense los jugadores a un evento que esté realizando la FIFA, y bueno, los finalistas se van a anunciar a final de año. Pero les diré la dinámica para llegar a todos estos mejores jugadores que les van a dar un premio a lo mejor del fútbol. Y bueno, se han de estar preguntando ¿Cuándo es la Fórmula 1 en México? Después de esta intervención que tuvo Sergio Pérez, nada bien, le fue en esta carrera. Bueno, les voy a decir la fecha de la Fórmula 1 de este año aquí en lo que es en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto y mucho más, Roel Rock, se los platico más adelante en el Espacio Deportivo de GMN. Son las 7 de la mañana y 25 minutos. Muchísimas gracias, compañero, por este adelanto en la información. Gracias a todos los que comienzan a dejar sus mensajes y también sus reacciones. En unos momentitos más le damos ya lectura. Nos vamos directo a la nota policiaca. La información de la nota roja cayó un sujeto con un arma blanca y además es investigado por robo. Esto ocurrió aquí en Piedra Negra. Seguridad Pública Municipal detuvieron a esta persona identificado como Samuel Saúl, de 28 años, cuando al momento de una inspección le encontraron una navaja. Autoridades estaban realizando sus rondines de vigilancia cuando en el cruce de la calle Puebla y San Luis, en el sector Las Fuentes, vieron a este sujeto que trató de evadir la unidad, por lo que se le dio alcance y le realizaron una inspección corporal. Al momento de llevar a cabo el chequeo, le hallaron entre sus ropas el arma blanca. Luego resaltó que era responsable del robo de una bicicleta. De esta situación fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de amenazas, donde se sabe que, y en sus antecedentes encontraron que tenía denuncias en su contra y fue detenido, se estará llevando un proceso legal para sacarlo de circulación. Y entre las buenas noticias de la nota policiaca, reportan a la baja los delitos de violencia familiar. La propia Fiscalía General del Estado está pasando este reporte y es uno de los delitos que más se denuncia o los más frecuentes ante la Fiscalía Regional y el Centro de Empoderamiento de la Mujer. Sin embargo, afortunadamente, esto de la violencia familiar es un delito que ha ido a la baja. Durante las últimas semanas no se han presentado detenciones por ese delito. Incluso durante el pasado fin de semana no hubo ninguna novedad al respecto a sabiendas de que es cuando tiende a repuntar. De igual forma, se espera que quienes se vean afectados inmediatamente acudan a las instituciones de seguridad para denunciar estos hechos y se comience con la investigación. La información con la que cuenta la Fiscalía General del Estado es que la violencia familiar es el delito más denunciado mes con mes, no solo en nuestra frontera. Le siguen las amenazas y posteriormente los robos en distintas modalidades. En los últimos días tengo el dato que no se ha presentado alguna denuncia al respecto. Checando también el libro de detenciones, el día viernes de la semana pasada se solicitó una vinculación a proceso la cual fue a través de una persona que fue detenida y lo que fue el fin de semana se reporta sin novedad. En los últimos días, así pareciera, no se ha recibido, como les comento, alguna denuncia y también en cuanto a detenciones, sí va a la baja. Son las siete de la mañana con veintiocho minutos y hablando de accidentes, de que tenga precaución, mucho cuidado, ha habido accidentes que se han estado reportando aquí en la ciudad de ellos se consignan de seis a diez percances de manera semanal ante la Fiscalía General del Estado. Esos son los que sí llegan ante las autoridades, hay algunos otros que no. Las consignaciones en cuanto a los accidentes viales, la Fiscalía, no han aumentado, se han mantenido, digamoslo así, en este periodo. Según los datos con lo que cuenta la Dependencia Estatal de Seguridad, el área de asuntos viales recibe de seis a ocho consignaciones por semana por percances que se registran aquí en Piedras Negras. Aún y cuando existe un sinfín de campañas de conciencia vial, son poco exitosas y la cultura de nosotros como conductores es casi nula. Siempre se pide a la ciudadanía tener mucha precaución en su manejo para evitar accidentes que puedan llegar a ser fatales. Dentro de los últimos aparatosos percances que se han registrado, está uno que tuvo lugar en la avenida Juan Pablo II cuando un ebrio sujeto chocó en al menos seis unidades que se encontraron estacionadas. Eso aquí en Piedras Negras. Faltan todavía también los que se han reportado fuera en otras regiones y en las diferentes carreteras. Se han recibido algunos informes policiales por diversos accidentes que han ocurrido en la ciudad. Por lo general es personas que se pasan los altos, que se pasan los semáforos y en algunas ocasiones por el exceso de velocidad al querer ganar el verde, al querer, se pasan, es decir, no respetando la luz. Se mantiene por lo pronto lo que es la tendencia de accidentes. Una vez que se reciben los mismos, esta agencia de viales inicia con las investigaciones correspondientes como un paso primordial es sentar a ambas partes como tanto responsable como ofendido y ver la posibilidad de que lleguen acuerdos reparatorios tal y como lo prevé nuestro Código Nacional. Cuando no llegan estos acuerdos reparatorios se continúa con la investigación y en un momento dado se solicita una vinculación a proceso en contra de los responsables de los mismos. Pudiremos estar hablando de un promedio entre seis a diez por accidentes en los cuales no son detenidos, más sin embargo sí tenemos el dato de quién fue el responsable y ya nosotros nos encargamos de darle recabar las pruebas necesarias para concluir los expedientes. Siete de la mañana con treinta y un minutos sin denuncia la autoridad tras el presunto abuso sexual a pesar de que el fin de semana se mencionó esto a las autoridades de un posible caso de abuso en contra de una menor por un familiar pues como tal la formal denuncia no ha sido interpuesta ya está insistiendo prácticamente la autoridad en que se acerque alguien de este caso si es que va a querer continuar con la investigación dentro del caso de la menor de dieciséis años aparentemente afectada por su propio tío luego de que se diera a conocer tal situación a través de redes sociales también y por distintos medios de comunicación la madre de la afectada sigue sin acudir ante la fiscalía para realizar su querella y algo que terminó por ser importante es que el momento en que se acuda o al momento en que se acuda a denunciar como la menor afectada pudiera recibir atención especializada en el departamento de atención a víctimas ese es el punto más importante también que al denunciar podrían canalizarlo para una atención emocional y psicológica como se recordarán los hechos se habrían registrado en un sector popular de nuestra frontera donde un sujeto identificado como Ángel N aprovechó el momento en que estaba a solas con su sobrina para actuar de manera inadecuada aparentemente la mujer habría tenido conocimiento de lo propio y ya habría acudido a denunciar sin embargo la autoridad dice que definitivamente no hay denuncia verificado el dato aún no se presenta ninguna denuncia igual a la espera de que si en las próximas horas se llegue a presentar iniciar con las primeras medidas dado mandarlos tanto con el área de psicología tanto con el médico legista y en su momento resolverle esa carpeta de investigación pero como les repito hasta este momento no hay nada cuando se recibe algún reporte los agentes de la policía realizan sus informes policiales hasta el momento por parte de la agencia del ministerio público no se ha recibido ningún dato con esas características son las siete de la mañana con treinta y tres minutos saludamos a todos los que nos dejan sus mensajes en la caja de comentarios gracias por acompañarnos en la transmisión en vivo también un abrazo para los que nos escuchan en su radio pero también a los que están conectados a través de facebook para lulu y hervides que le enviamos un abrazo hasta el valle de texas a toda la familia también a robe y rosy álvarez que no lo había visto yo por acá no sé si alguno de estos días por acá anduvo pero bienvenido muchas gracias por mantenerse informado a través de gmn muy buenos días y también para edgar humberto mendoza que nos deja los buenos días a todos espero que estén teniendo una excelente mañana tenga mucho cuidado en camino a las actividades que vaya a realizar hoy porque sigue lloviendo pero está muy agradable el clima para disfrutarse en esta mañana así es gracias a edgar humberto mendoza vilés también a iris iris lucida mariluca el sábado franco sandra romo lulu y hervides por supuesto e irma rodríguez todos generalmente participando con nosotros en las transmisiones dejando reacciones y también pues sus mensajes de antemano también a todos los que se vayan adicionando a esta transmisión 7 con 34 son las 7 de la mañana con 34 minutos acá en la zona fronteriza y son las 6 con 34 en el interior de la república vamos a darle también información acerca de la nota roja de los 5 manantiales en la línea ya se encuentra nuestro compañero Luis Manzano que nos tiene detalles sobre un hecho ocurrido allá en Zaragoza ¿cómo estás? Luis buenos días hola que tal compañeros muy buenos días como siempre es un gusto y un placer saludarles por acá desde esta región de los 5 manantiales como bien lo comentas compañera pero bueno en el ámbito policíaco la información sigue trascendiendo y claro bueno pues el día de ayer se registró una situación en donde bueno pues autoridades tomaron conocimiento sobre una persona que bueno aparentemente había atentado contra su propia vida cuando se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia tóxica estos hechos ocurrieron en lo que es el conocido ejido lagrícola que pertenece al municipio de Zaragoza Coahuila en donde un hombre como les menciono pues intentó vaya a atentar contra su propia vida al momento de darse un disparo con un arma de fuego así es con un rifle de calibre 22 era información que daba a conocer la elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de la región Norte 2 con destacamento en este municipio de Zaragoza Coahuila y andaban a conocer esta información de veras que por fortuna pues este hombre de 41 años de edad que fue identificado como Javier Omar Mares Hernández pues se disparó accionó el arma el arma perdón ocasionando por ahí una herida a la altura de su hombro derecho por lo cual fue atendido rápidamente por paramédicos y bomberos del municipio de Zaragoza le vendaron los primeros auxilios y los trasladaron hacia lo que fue el Hospital General de Allende para bueno pues vender una mejor valoración médica ya que este balazo verdad esta entrada de bala no tuvo salida por lo cual bueno pues ya fue atendido quirúrgicamente y bueno por las autoridades lo reportan ya como estable por fortuna verdad esta situación que bueno pues generó la movilización en el ejido de la agrícola y por ende también en el municipio de Zaragoza Coahuila bien compañero pues como lo mencionas que bueno que se encuentra estable de salud de esta persona a pesar de lo aparatoso ¿no? de lo que le ocurrió y que sería bajo los influjos de algún tóxico estaremos al pendiente de la información y te deseamos excelente día muy buenos días gracias compañero Luis Manzano desde la región de los cinco manantiales con esta novedad esta situación de el hombre que de alguna manera accionó un arma de fuego y resultó autolesionado así es pues ese es parte de la información policiaca que le compartimos en esta mañana y pues también teníamos acerca del seguimiento que se ha estado dando a este joven que murió el pasado fin de semana el viernes este aparatoso accidente y ayer le comentábamos que de acuerdo a la Fiscalía General del Estado pues no no había habido un reclamo como tal de las autoridades por parte de los familiares en estos días todavía el inicio de la semana pero pues parece ya hubo una identificación oficial para este joven desde ese día se estaba hablando de que se trataba de un estudiante universitario y bueno pues a través de las redes sociales también se dieron nombres y ya parece que ya habría quedado el joven identificado así se estaba batallando por las condiciones por como estaba el cuerpo murió calcinado entonces no podía darse una identificación como tal se tenían que estar llevando algunos protocolos algunas pruebas de genética todavía por el estado del cadáver pero todo coincidía con el coche que él iba a conducir así es dando por consiguiente la identidad de Ronaldo Montoya Murales técnico superior universitario a quien pues ya directamente la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila le envía una condolencia a su familia atentamente por el propio rector Oscar Fernando López Elizondo entonces de alguna manera pues se confirma la identidad de esta persona sigue el proceso la investigación todavía de algunos puntos por parte de la Fiscalía pero pues sí es como el dato que se ha ido generando en este caso donde faltaba la identificación así es pues un evento muy desafortunado extendemos también las condolencias por parte de nuestro equipo de noticias para la familia de Ronaldo que en paz descanse son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos y ahí la información policiaca de nuestra región también a la región de los cinco manantiales vamos a un breve corte y de regreso le tenemos detalles de cómo va a estar el clip centro de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GNN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son durante seis años hemos trabajado para aprovechar todo el potencial de Coahuila por ti nuestros esfuerzos han rendido frutos somos un estado atractivo ante los ojos del mundo por ti nuestra tierra se mantiene abierta a las nuevas oportunidades por tu confianza visión y trabajo llegan más inversiones por ti fuerte Coahuila es nomás una probadita para agarrar felicidad total ¿qué puede pasar? puede pasar mucho el fentanilo te engancha desde la primera vez esclaviza tu mente y tu cuerpo no destruyas tu vida el fentanilo mata no te arriesgues no vale la pena si necesitas ayuda llama a la línea de la vida ochocientos novecientos once dos mil secretaría de gobernación gobierno de méxico que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es E.M.N. pasión por informar siete de la mañana con cuarenta y un minutos estamos de vuelta de esta breve breve pausa comercial compartiendo las imágenes a través de facebook también de la ruta fiscal ahí se van integrando algunos vehículos más para conformar la fila de este miércoles hacia la unión americana gracias a Luis Ovalle también que nos comparte una reacción y también deja su mensaje de buenos días muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros en facebook comparte la transmisión también para que podamos llegar a más personas en su radio también en la consentida ciento cuatro punto tres en globo noventa y cinco punto nueve y también radio alegría en el ochenta y ocho punto uno vamos directo a darle detalles del clima sigue lloviendo eh ligero diecinueve grados en la temperatura sesenta y seis grados fahrenheit hay humedad al noventa y cinco por ciento y viento a cinco kilómetros por hora de acuerdo al boletín meteorológico que nos comparte protección civil municipal los remanentes del frente frío número cuatro mantienen clima lluvioso lluvia ligera y viento variable y temperaturas templadas pero hoy se espera cielos medio nublados a despejados ya se estarían disipando las lluvias en un rato más para el fin de semana se espera la llegada de un nuevo frente frío que va a traer descenso de la temperatura y también posibles lluvias para hoy la temperatura máxima que pronostican es de veintinueve grados celsius y viento del sureste de quince a veinticinco kilómetros por hora y para esta noche medio nublado con una temperatura mínima de diecinueve grados y viento del sureste de quince a veinte kilómetros por hora para mañana jueves medio nublado con una máxima de treinta y dos grados va a subir nuevamente la temperatura para mañana y para el viernes va a estar caluroso viento del noreste de quince a veinte kilómetros por hora y el jueves por la noche medio nublado con una mínima de veintiún grados y viento del noreste de veinte a veinticinco kilómetros por hora para el viernes la máxima que se espera es de treinta y tres grados y viento del noreste de diez a quince kilómetros por hora y el viernes por la noche medio nublado con una mínima de dieciocho grados y viento del noreste de diez a quince kilómetros por hora el sábado nuevamente pronóstico de lluvias en un treinta por ciento se espera una máxima de veintisiete grados y viento del noreste de diez a quince kilómetros por hora para el sábado por la noche parcialmente nublado y una mínima de dieciséis grados y viento del noreste de quince a veinte kilómetros por hora el domingo ya se espera que esté soleado temperatura máxima en los veintisiete grados y viento del noreste de diez a quince kilómetros por hora y el domingo por la noche parcialmente nublado y es acá cuando se espera el descenso en la temperatura con una mínima de trece grados ese es el pronóstico del tiempo para nuestra región en lo que resta de esta semana va a subir la temperatura y luego va a bajar nuevamente por el frente frío número cinco que sería el que ya estaría llegando a nuestra región así es hay que estar pendientes del pronóstico sobre todo con estos cambios drásticos que ha habido de temperaturas y condiciones de humedad así como del viento le platicamos también en cuanto al resto de nuestra república mexicana lo correspondiente al clima esta mañana por parte de la CONAGUA lo que proporciona la Secretaría del Medio Ambiente también los remanentes del ciclón tropical Lidia se localizan ya en tierra sobre el occidente del país y manteniendo una interacción también en diferentes puntos de la parte del Pacífico es lo que ha estado predominando en esta noche madrugada y bueno pues mantendría la corriente en chorro subtropical también interactuando con este ciclón tropical propiciando lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa en Nayarit en Jalisco en Colima en Michoacán y en Zacatecas lluvias puntuales fuertes también en Durango chubascos en el norte y centro de México y por otro lado un canal de baja presión en el noreste de nuestro país interactuando con la entrada de humedad del Golfo de México originando lluvias puntuales muy fuertes en estados como Nuevo León y Tamaulipas además de lluvias fuertes en Coahuila San Luis Potosí también a su vez la onda tropical número 29 se extendería al sur de la península de Yucatán y aunado a la entrada de humedad del mar Caribe y del océano Pacífico ocasionando así chubascos en la península y en el sureste del territorio nacional con lluvias muy fuertes en Guerrero en Oaxaca y en Chiapas y las lluvias estarán también acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo asimismo las lluvias muy fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos así como deslaves e inundaciones por último se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México ocasionando así fuertes rachas de viento en dicha región también lo que estaría presente durante todo este día serían bancos de neblina en distintos puntos de la República Mexicana prácticamente abarcando todo en diferentes intensidades pero habría neblina el día de hoy particularmente en la parte por donde entró el huracán en el Pacífico en el Bajío en la parte noreste y en la península de Yucatán para que lo considere en cuanto a sus trayectos o familias que usted tenga por aquellos rumbos también para recomendarles que tengan cuidado en carretera claro que sí así que mucha precaución estar al tanto del clima a nivel nacional qué bonito se ve el mapa sin el sistema anticiclónico sin el domo de calor sin el domo de calor sino que con el frente frío y los remanentes de Lidia donde están chocando esperemos que tenga buen clima y que pues no haya sido tantas las afectaciones en realidad para la población por el huracán 7.47 también le compartimos detalles del clima en Texas en el área surcentro que hay algunas lluvias pasajeras para esta mañana que estarían seguidas de cielos nublados durante la mayor parte del día las temperaturas se van a mantener cálidas hasta el próximo viernes que bueno pues obviamente somos de casi de la misma región llegar a este frente frío que traerá el clima fresco cielos despejados para el fin de semana descenso en la temperatura esto para el área surcentro en cuanto a las temperaturas máximas que se esperan para este miércoles en Carrizo Springs se esperan 84 grados Fahrenheit en Eagle Pass también 84 grados Fahrenheit del río 87 grados Uvalde 82 en San Antonio 83 grados Fahrenheit en Austin 83 grados Fahrenheit Rock Springs y Kerrville 79 grados Fahrenheit que son las temperaturas pues más bajas en cifras para esta región de igual manera pues hay algunas lluvias ahí que pueden estar presentando en el área pero serían acá como en nuestra región son ligeras ya para el fin de semana se estarían reportando nuevamente también pronóstico de lluvias pero por lo pronto hoy se van a disipar y van a dar entrada al calorcito otra vez para hoy y mañana y también pasado así es y bueno ya nada más para cerrar el tema de Lidia que ahorita está todavía un poco intenso el huracán pero se va degradando una imagen que se comparte también de cómo es que va a ir cambiando su intensidad ya en dirección al noroeste al noreste perdón pues es este este gráfico este gráfico justamente donde se ve como entró como tocó tierra todavía intensamente en categoría 4 pero si se va a ir degradando tormenta tropical ya llegaría a Santa Catarina Saltillo le he mencionado todos estos puntos también rumbo al Golfo de México al estado de Tamaulipas ya muy debilitado así es hay que mantenernos al tanto el pronóstico del clima porque todavía hay que ver los remanentes que traerá porque si fue un fenómeno muy fuerte se fortaleció muy rápido pero pues ya se va degradando pasó muy rápido pasó muy rápido de hecho estaba leyendo ahorita que allá en territorio jalisciense las olas llegaron a alcanzar los 7 a 9 metros de altura entonces pues sí vamos a compartir más información a través de nuestras redes sociales de los daños que habría dejado en las localidades donde tocó tierra así es 7 de la mañana con 50 minutos pues ahí está el detalle del pronóstico climatológico también en la medida que sea posible usted protéjase adecuadamente en relación a los cambios de temperatura del interior al exterior que de pronto está el aire presente y pues nos puede resfriar y que todavía y que todavía te preguntaba ahorita es alergia resfriado este he escuchado también ya algunos compañeros también ahí en casa algunos este que están haciendo afectados por las alergias porque ahorita ya estamos en ese tiempo de fresco caliente caluroso te pones el aire no te lo pones ayer yo ni me puse el aire porque si tuve frío en la madrugada pero si hay que cuidarnos y alimentarnos bien alimente bien a sus niños muchas verduras también muchos cítricos para que hay que mantenernos hidratados también tomando mucha agua para evitar también que todavía puede haber ahí signos de deshidratación entonces hay que estar muy al tanto de la familia los adultos mayores y los niños que son los que más riesgos pueden correr claro y echar mano de los rompevientos también los paraguas porque uno dice es tantito lo que voy a caminar de aquí a donde entro al edificio donde voy y pues si con esta lluviecita que está de pronto si anda uno ahí todo este llovido luego si nos mojamos los pies decía mi abuelita las enfermedades entran por los pies así que si se moja llegue directito a bañarse para que pueda pues evitar este tipo de luego afectaciones a la salud los resfriados y todo pero bueno esperemos que esté muy bien y lo importante que esté disfrutando del clima aquí en nuestra en nuestra frontera así es siete de la mañana con cincuenta y dos minutos pasamos a la noticia local en la noticia de carácter local en la información local fíjese que ya estamos viendo hacia las celebraciones del día de finados todavía nos falta y un poquito menos de un mes pero ya hay que estarnos preparando de hecho ya el municipio inició con la limpieza de los panteones municipales con midas a la celebración del día de muertos una de las tradiciones más arraigadas entre la comunidad el municipio inició con la limpieza de los panteones a su cargo que son los que se ubican en la colonia Infonavit y también en Villa de Fuente para que la gente que acuda en próximas fechas los encuentre en buenas condiciones la alcaldesa Norma Treviño detalló que en esta labor apoyan las distintas direcciones de la administración con una limpieza integral que consiste en cortar la hierba fumigar y otras acciones que se llevan a cabo además se le solicitó el apoyo del camposanto en elegido el moral como cada año previo a la fecha hay familias que acuden antes del día 2 de noviembre además de visitantes de la Unión Americana por parte de Secretaría del Ayuntamiento de bomberos de personal de servicio público aquí de la administración y continuamos con el de Villa de Fuente y dos que también nos hicieron ayer el lunes contigo en elegido nos pidieron de los dos que están en elegido el moral la limpieza de dos es importante para evitar los zancudos también están las fumigaciones sí todo va incluido es la limpieza la fumigación el corte de toda la hierba y también la limpieza de las de todas de las tumbas que están ahí entonces es un es un programa de limpieza integral para todos los panteones para que las familias vayan con mucha tranquilidad gracias son las 7 de la mañana con 54 minutos y también lanzaron ya las convocatorias para los concursos correspondientes al día de muertos a toda esta celebración alrededor del 2 de noviembre y bueno el municipio por medio del área de desarrollo social lanzó 4 convocatorias referentes a las festividades que le menciono con el concurso de altares de muertos también el concurso de Catrina y Catrinas tapetes de acerrín y un nuevo concurso llamado fachadas invitando a la comunidad a que participen y mantengan vivas las tradiciones mexicanas la directora de desarrollo social Jessica Velázquez indicó que en cuanto a los concursos de altares de muertos serán en el hasta monumental la gran plaza el referente a las fachadas se invita a innovar en algunas de las tradiciones relacionadas y lo referente al Catrin y Catrina se premiaría en efectivo al igual que el concurso de los tapetes de acerrín que se desarrollaría frente al santuario de Guadalupe las inscripciones están abiertas son en la Casa de la Cultura también en la Presidencia Municipal y cada una de las convocatorias están ya publicadas en los sitios web del municipio para cualquier duda de la Presidencia Municipal la alcaldesa Norma Treviño el municipio de Piedras Negras y toda el área de Cultura Municipal están lanzando estas cuatro importantes convocatorias una va dirigida al concurso de altar de muertos que pues es una gran tradición ahí sobre el hasta bandera monumental la otra va al concurso también de fachadas miren este concurso de fachadas es algo nuevo es algo innovador que invita a todos los clubes a las cámaras a las escuelas a las prepas universidades a sumarse y a unirse a buscar algo innovador dentro de la misma gran plaza por ejemplo puede ser un tapete de acerrín puede ser un altar de muertos nuevo innovador fuera del área del concurso de altar de muertos puede ser un muerto viviente puede ser una catrina o sea realmente vemos que hay mucha innovación hay mucha creatividad y hay mucha cultura por parte de de los ciudadanos de Piedras Negras y bueno pues está este importante concurso también está el concurso de Catrín y Catrina Viviente que pues es un concurso que enaltece todo este todo este evento todo este día de muertos las tradiciones que tenemos aquí en Piedras Negras y bueno pues este va dirigido también a a todos los que participaron el año pasado a todos los que nos están mandando mensajes cómo es cómo es el concurso igual se evalúa tanto el vestuario como el maquillaje así como la escenificación que van al desfilar frente a los curados tenemos premios de cinco mil cuatro mil y tres mil pesos respectivamente para Catrín y para Catrina Viviente entonces pues realmente en sus diferentes categorías que son la juvenil la infantil y la de plenitud y bueno el concurso tapetes de acerrín que es algo que realmente es una tradición son las siete de la mañana con cincuenta y siete minutos pues ahí están abiertas las convocatorias para los diferentes concursos ya tradicionales en nuestra frontera en relación al día de muertos anímese y participe también se divertirá convivirá con su familia o quienes integren estos concursos y pues puede que se ganen ahí un premio claro que sí hay que estar muy atento de eso además de que es cultural también para los niños para que vayan aprendiendo todas las tradiciones mexicanas especialmente esta que es la favorita de muchos son las siete de la mañana con cincuenta y ocho minutos nos vamos a un breve corte y de regreso quédense porque tenemos una entrevista muy interesante con el instituto tecnológico de piedras negras acerca de actividades que se han tenido y también actividades programadas la más reciente fue una feria de libro pero ahorita le platicamos a detalle centro de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace en Monterrey recorriendo las calles y barrios de la ciudad construyendo nuevos parques y espacios públicos como no se había hecho en treinta años recuperando y limpiando el centro de Monterrey retirando cableado y dándole vida para las regias y regios conectando calles para hacerlas más fluidas y seguras para quien camina pedalea o conduce lo nuevo lo nuevo lo nuevo es hacer buenos gobiernos así gobierna lo nuevo así gobierna Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano échate un fume no te cuesta nada si te cuesta más de lo que imaginas rostro terrible demacrado dientes negros piel pegada a los huesos nah no pasa nada no paranoia enfermedad riesgo de enfermedades sexuales severas una vida de violencia paro cardíaco por sobredosis muerte el cristal si te cuesta pida ayuda llama al novecientos once estado de coahuila este domingo en coahuila en la hora nacional el poeta jesús flores aguirre las proezas de nada te detenga nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar no en el pincel no en el pincel en la hora si te cuesta no en el pincel Son las 8 de la mañana en Punto, saludos a todos los que nos acompañan en su radio También a través de Facebook en la transmisión en vivo Como les decíamos nos acompañan esta mañana el director del Instituto Tecnológico de Piedras Negras Gustavo Emilio Rojo Velázquez y también el ingeniero Arturo Aguilera Vázquez Jefe del Centro de Información para platicarnos sobre algunas actividades que se han llevado a cabo Dentro de la institución y también algunas que están por llevarse a cabo Que ya están programadas muy muy importantes con una oferta también muy interesante Iniciamos con la Feria del Libro que tuvo lugar la semana pasada Bienvenidos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días Así es, esta semana pasada tuvimos este evento en el que tuvimos la asistencia de 635 estudiantes Y bueno, público en general, ¿verdad? De esos 635 atendimos más que el año pasado, los cuales fueron 623 Crecimos un poquito más Y no solamente fueron estudiantes del Tecnológico, también nos acompañaron preparatorias Nos acompañó COVAC, nos acompañó CEBETIS Y también otras instituciones de educación superior Como lo fue, pues obviamente, el Tecnológico, ¿verdad? Que fue el principal público Pero la Universidad de Vizca y de las Américas Y también ahí cerca la Universidad Pedagógica Tiene el gusto de que sea la segunda feria, ¿no? Del libro Y me parece un muy buen punto para nuestra frontera Que se estén, pues aprovechando estos espacios Impulsando también este tipo de, pues costumbres, ¿no? El volver a agarrar los libros El profundizar en este tipo de actividades Y conocer acerca de diferentes temas interesantes Sí, sí, de hecho, yo creo que cualquier actividad Que tenga índoles académicos, culturales Yo creo que son fundamentales retomar Y creo que esta experiencia del año anterior De la primera feria, pues nos dio confianza De volver a implementarla este año Y pues obviamente hubo éxito Hubo un cambio de temática para este segundo año Y con ciertas dudas porque en esta región En la región frontera a veces no se da mucho El tema de investigación Pero al final de cuentas creo que fue un tema Un poquito complicado en ese sentido Pero que fue exitoso por los números Que ha arrojado el mismo evento En este evento participaron ¿Cómo fue la dinámica? Hubo allí varias librerías que participaron Fue específicamente un tema Pero también hubo, vaya, libros de todas las categorías Así es, tuvimos dos librerías invitadas Educal y la historia de bolsillo Quienes hicieron, tuvieron el gusto de patrocinarnos También con premios para los concursos que tuvimos Porque también tuvimos concursos Y nos dimos cuenta que similar al año pasado Los chicos, bueno, todos los asistentes Desmienten ese mito que tenemos Que a lo mejor la gente no lee Porque sí hubo aproximadamente 600 ejemplares vendidos Entonces casi una persona que asistió Casi casi se llevó un libro Excelente, fue una muy buena respuesta Por parte de, fueron, de acuerdo al registro Que tienen ustedes, más gente externa O su mayoría alumnos Tenemos un porcentaje aproximado de 70-30 70% población estudiantil y 30% externos Lo que también han estado tratando de promover Y en este evento se vio, fue la investigación Como han mencionado Así es, en los dos días Dedicamos el primer día para lo que fueron Actividades generales Lecturas en voz alta Conferencias, generalidades Pero el segundo día quisimos apostar Un poquito más a la investigación Dato importante Que a veces no se menciona, ¿verdad? Y en eso nos apoyaron distintos investigadores Tanto locales como externos Tuvimos la oportunidad de tener Siete conferencistas externos Uno de Saltillo, cuatro de Monclova Uno de Ciudad de México Y uno del Puebla Excelente, pues ese fue el evento Que se llevó a cabo la semana pasada Fueron dos días, ¿verdad? De actividad Pero hay otras noticias importantes también En cuanto a la oferta educativa Del Tecnológico de Piedras Negras El director nos estaba platicando Acerca de nuevas inscripciones De una posible nueva carrera Que se espera para enero Sí, así es De hecho, ya hace algunos días Lanzamos la... Bueno, hicimos el procedimiento de registro Para a partir de enero Ofertar una carrera nueva A modalidad de instancia Que es ingeniería industrial Esto se suma a las carreras Que ya tenemos autorizadas Que estamos trabajando desde agosto Que es ingeniería de gestión empresarial Entonces sometimos este trámite A la Ciudad de México En nuestras oficinas centrales Para buscar este trámite Y con esto Esperemos que se autorice Y en enero Poder ofertar dos carreras nuevas Bueno, son las mismas carreras Pero modalidades de a distancia Para que se integren Pues aquellas personas Que de alguna manera Dejaron sus estudios truncos O que tienen intenciones de estudiar Que son trabajadores No pueden dedicar tiempo Entonces esta es una modalidad Que se adapta muy bien A sus condiciones Ya que ellos Van avanzando conforme Sus posibilidades Van cubriendo sus materias Sus actividades Sus tareas Sus exámenes Todo en forma sincrónica Es decir, no tienen que ir al tecnológico No tienen que conectarse A una hora en particular Se conectan según su disponibilidad De tiempo Revisan las actividades Que hay que hacer Y las van atendiendo Entonces es una modalidad Muy, muy Adecuada Para la gente Que tiene otras actividades Y que no puede dedicarle tiempo Escolarizado A una carrera Esa es una de las actividades Que estamos ahorita promoviendo Para el próximo mes de enero Empezar ya con estas dos Una nueva generación De estas dos carreras A distancia Ha ido creciendo esta modalidad ¿No? A distancia Está predominando ¿Se puede decir que Sería como que ya El mayor número De personas Tomando así sus clases? La primera generación Que empezó en agosto Fue una generación Muy numerosa Es una generación Este Que tiene muchas intenciones Mucho ímpetu Por empezar Creemos que Que gestión empresarial Va a seguir trabajando Un buen tiempo Con ese ímpetu Con esa Con esa cantidad de gente Que está interesada Y la ingeniería industrial Que es la nueva Pues creemos Que va un poquito orientada Hacia otro sector De la sociedad Más particularmente Sobre la gente Que está trabajando En maquiladoras Gente que está trabajando En la industria Que está De lleno Metida En estas actividades Referentes A la ingeniería industrial Entonces son Son dos rubros Como que un poquito Separados En la gestión empresarial También aplica a empresas Pero vista desde otro punto Este Para emprendedoras también Alguien quiere Iniciar su propio negocio Es una carrera adecuada Y mientras que En la industria Es para la gente Que ya está en línea Que está trabajando Que está haciendo Algunas actividades En empresas En industrias En las trabajas Entonces van sectores Diferentes Pero creemos que Que ambas carreras Pueden ser bien aceptadas La vamos a llamar La atención allí Que comenta Por ejemplo En esta carrera De distancia También se podría Revalidar Como dice Si alguien tiene Allí una carrera Trunca O Es complicado Porque como es una carrera Que estamos comenzando Apenas en el segundo semestre La persona que pueda Revalidar No puede avanzar mucho Porque apenas Vamos a ir En el primer semestre Entonces La revalidación Todavía no es Este Viable En esta modalidad De distancia Cuando estamos hablando De semestres Más avanzadas Entonces ahora Si se puede hacer Ese cambio Porque Este No hay Esa persona que quiere Revalidar No hay a donde acomodarla Porque apenas Vamos a ir En el primer semestre Entonces conforme la carrera Vaya avanzando Se abren posibilidades Para tomar aquellas carreras Truncas Y hacer revalidación De materias Para poder Este Poseer un avance Significativo En la nueva carrera ¿Con qué próximas actividades Contaría el tecnológico Para las siguientes fechas? Pues estamos Este Preparando Prácticamente Ya está todo listo Este El próximo lunes 16 Se empieza una semana académica En donde Todas las carreras Este Todas Todas Absolutamente Todas Van a tener actividades Académicas Actividades Con Consistentes En conferencias Talleres Pláticas Incluso Eventos deportivos Eventos De entretenimiento Para que los Estudiantes Puedan complementar Esas Actividades De formación Que tenemos En el tecnológico Estamos hablando De que tendremos Unas actividades Explicitamente Para ingeniería industrial Otras actividades Para sistemas Otras actividades Para gestión empresarial Y contador público Otras actividades Para los de Ingeniería mecánica Mecatrónica Y electrónica Otras actividades Para los muchachos De básica Entonces todo el tecnológico Se mueve en ese sentido Todos los estudiantes Todos los docentes Participan en actividades Diferentes Hay concursos Hay concursos Por ejemplo En general de ciencias básicas Un concurso de matemáticas De física y química Dentro de La carrera de sistemas Por ejemplo Hay un concurso De videojuegos Dentro de Entonces hay Muchísimas actividades Además de la deportiva ¿No? Empezamos el lunes A las nueve de la mañana Con la inauguración En el teatro Maldonado Son tres conferencias Ese día De diferente índole Después de estas conferencias Bueno Se parte El público Para atender En sedes Simultáneas Todas las actividades Que mencionaba A grandes rasgos Y toda la semana Trabajando en esto Ya para el viernes Cerrar con un poquito Más de tranquilidad Menos estrés Ya con las actividades Que comentábamos Algunas actividades deportivas Algunas actividades De relajación Para terminar la semana Este Pues un poquito tranquilos Excelente Pues muchas actividades Que se espera Para el tecnológico De Piedras Negras Redes sociales Los pueden encontrar Ahí están En todas las plataformas Es bien fácil En el buscador Ponle el tecnológico De Piedra Negra La primera opción Que te sale Esa es la adecuada Tenemos este Nuestro nombre Es TKNM Campus Piedra Negras Pueden ponerlo Eso en el buscador Inmediatamente La primera opción Digo por si alguien Está interesado En solicitar Y las redes sociales Pues también tenemos Es muy fácil Encontrar también TKNM Campus Piedra Negras Este es la primera opción Y ahí subimos Información Referente a las carreras Referente a las actividades Referente a lo que está Haciendo el tecnológico Como una parte del sistema El tecnológico nacional Este ahí se sube Toda la información Estaremos informando De todas las actividades Que tenemos Y de las actividades Que tendremos Como por ejemplo Lo que mencionaba Lo de la puerta educativa Para el próximo mes de enero Del 24 Pues muchísimas gracias Arturo Aguilera Vázquez Jefe del Departamento Del Centro de Información Y Gustavo Emilio Rojo Velázquez Director del TEC Por visitarnos esta mañana Gracias Gracias Muchísimas gracias Estaremos al tanto También de todas las actividades Nos vamos a un breve corte Y de regreso Con la noticia local Centro de Mensajes Y Whatsapp 8781-2254-28 Números en cabina 795-4614-795-1686 Baja nuestra aplicación De GMN Para Android y iPhone En Google Play Y Apple Store Las noticias tal como son Las noticias tal como son En Coahuila Prevalece la seguridad Esto es fruto De toda nuestra valentía De toda nuestra entrega De la cara y el temple Que ponemos Para superar el pasado Y abrazar el porvenir Todo para garantizar La paz de nuestras familias Por ti Trabajamos por la seguridad Tenemos paz Por ti Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Y ahora ya nada está limpio Las cosas no son de fiar Pues te meten venta Y no Hasta por donde no hay Y no No lo vayas a regar La cosa es bien sencilla Si te metes venta Y los euros Vas a que ver Tenía muchos compas Que ya no he vuelto a ver Ya no es divertido Cuando empiezan a caer Que nada te detenga Que nada te detenga Continúa con nosotros Esto es GNN Pasión por informar Son las ocho de la mañana Con trece minutos Continuando con la información local El municipio Fíjese que obtuvo La calificación Triple A de Fitch Ratings Por segundo año consecutivo La administración municipal Recibió la calificación Más alta Que otorga Fitch Ratings Que es la de Triple A Se mide por medio De finanzas sanas Haciendo frente a los compromisos De inversión pública Y programas de desarrollo social La alcaldesa Norma Treviño Especificó que todo este trabajo Se viene realizando en equipo Esto incluye a la ciudadanía También lo que fortalece Las obras Detallando que hace días Se instaló la primera piedra De un nuevo parque industrial Que traerá empresas Y además generará empleos Gracias a Dios En estos días pasados Fuimos calificados Por la empresa Fitch Ratings Y por segunda ocasión consecutiva Tenemos el Triple A Esta pues se mide Con finanzas sanas ¿Qué son las finanzas sanas Que pueda tener el municipio? Pues es para que Hacerle frente a los compromisos Que tiene la administración A la inversión pública A programas de desarrollo Para todas las familias Y eso bueno pues se mide Viendo tal cual Como son los ejemplos De todos los trabajos Que se ha estado haciendo Por parte del municipio En equipo Con quien Con toda la ciudadanía Y eso pues nos refuerza muchísimo Nos hace pues un gran equipo ¿No? Y fortalece todas las obras Que podamos llevar a cabo Tuvimos en días pasados También con la presencia Del gobernador La nueva empresa Que viene a Piedras Negras La nueva parte industrial El cual va a traer Más empresas Y eso pues a nosotros En Piedras Negras Nos genera empleo Y eso es importantísimo Es la estabilidad De cada familia Son las 8 de la mañana Con 15 minutos Y en cuanto a los vuelos comerciales Aquí en Piedras Negras Aeros está reportando un alza En cuanto a sus operaciones Esta aerolínea recién llegada A nuestra ciudad Registra actualmente Una rentabilidad del 75% En los vuelos comerciales Como lo informó El propio director De Fomento Económico Municipal René Ramírez Villarreal Dijo que esta es la única frontera Que cuenta con un vuelo Directo hacia Monterrey De hecho tiene 3 vuelos diarios Señaló que hasta hoy La ruta Aún no está autorizada Por ejemplo Para la Ciudad de México Pero el problema No es que no se encuentren Con suficientes aviones Sino que Por ahora Se están manejando Únicamente vuelos regionales En cuanto a los precios Comentó que son muy accesibles Ya que van desde los 2 mil pesos En adelante Pues mira Se ha dado una mejoría De la atención A las personas O los usuarios De vuelos comerciales Sobre todo el vuelo Que se tiene en Piedras Negras Recordar que Es una empresa Quebró en México Y que pues bueno Nos quedamos sin ese vuelo Y hasta ahorita Pues somos la única frontera En Pauvila Que tenemos un vuelo comercial Donde tenemos vuelos De Piedras Negras Una empresa que pues bueno Es de reciente creación Con nuevas rutas Comerciales Regionales Y que para ello Pues bueno Se instalaron en Piedras Negras Como una oportunidad De un estudio Que ellos hicieron Y que pues bueno A la fecha Hay un comportamiento A la alza Traen la ocupación Alrededor del 74 75% De su ocupación Que son números Muy muy altos Para las fechas En las que se inició Tenemos alrededor De cuatro meses Con el vuelo Y bueno pues Es la parte importante De que hay uso Hay varios que la están Utilizando Tanto los que vienen Obviamente de Monterrey Hacia Piedras Negras Como los que Con los que Hacen Piedras Negras Hacia Monterrey Y es un vuelo Que bueno Hay hasta tres frecuencias Diarias Lo que es importante Son las ocho de la mañana Con diecisiete minutos En temas de salud Ayer le compartíamos Que era el día mundial De la salud mental Y algunas pues Organizaciones De salud Llevaron a cabo Algunas actividades Por ejemplo En el hospital General Salvador Echavarria Le vamos a compartir Lo que una psicóloga Platicó Acerca de la Concienciación De este día Los problemas De los problemas Trastornos mentales Y cómo llegar A una salud mental Adecuada Vamos a ver Esta nota De nuestra compañera Cecilia Fuentes El diez de octubre De cada año Se celebra El día mundial De la salud mental Con el objetivo De aumentar La conciencia De los problemas En todo el mundo Y movilizar Los esfuerzos En apoyo La licenciada Paulina Barrera Gómez Colaboradora Del hospital General Salvador Chavarría Y encargada Del programa De atención A violencia De género Dio a conocer Información Sobre este tema De estrés O difíciles Que podemos Tener El día a día ¿Verdad? Y que eso Que también nos ayuda A poder tener Decisiones adecuadas Poder tener relaciones Sanas A poder desplazarnos Y tener Un trabajo O estudios De una manera Adecuada Entonces La Organización Mundial de la Salud Nos habla acerca De eso De cómo es tan importante La salud mental Así como es la física De la misma manera Con la misma intensidad ¿Verdad? Poder atacar Esta situación Que ahora En la actualidad Con esto De la pandemia Dijo que Otros de los comentarios Que hace la gente Es que quien padece Trastornos emocionales Es una persona débil Y esto no es cierto De hecho Quien reconoce Que necesita ayuda De un profesional Es muy valiente Y esta se puede presentar Con dificultades Para concentrarse En el trabajo Para dormir Incluso perder interés En actividades diarias Notando estos cambios Este Nosotros Es cuando ya podemos Decir a lo mejor Algo está pasando En mi vida No sé qué Pero algo está Algo está sucediendo Entonces Es donde podemos Acudir con alguien Para que nos ayude A que este Nos Nos dé las herramientas Para poder este Nosotros Llevar Este Este problema La doctora indicó Que el no estar bien Emocionalmente También puede llegar A causar problemas físicos En nuestro cuerpo Por lo que hay que Atenderse a tiempo Con imágenes De Ronnie Ruiz Para GMN Cecilia Fuentes Pues hay la importancia De mantener Una buena salud Emocional Mental Psicológica Cuando se piensa Que hay alguna Condición Que está Pues En sube y baja En cuanto a A lo emocional Pues hay que Acudir De preferencia Con especialistas Yo creo que Eso es lo indicado Para que Pues de un Seguimiento al caso Y pues se puedan evitar Cualquier otro tipo De situaciones Un poco más Drásticas Así es Porque recuerde Desde ayer le platicábamos La cifra de suicidios Que se mantiene Aquí en Piedras Negras Ya rebasamos Los casos El número de casos Del año anterior Y pues no queremos En realidad Que pase eso Ya antes Había como que Cierto Y tabú Por no Platicar acerca De estos temas Pero ya hay mucha apertura Entonces Es importante Que todos Gocemos De salud mental Para que así Pues también Avancemos Como sociedad Son las 8 de la mañana Con 21 minutos Pues es la información Local Nos vamos a un breve corte Y de regreso Y ya está listo Con los deportes Centro de mensajes De que lo seguimos De que lo seguimos buscando GMN Pasión por informar GMN En los deportes GMN Hola que tal Como están Buenos días Vámonos a la información Deportiva Y empezamos con el tema Que la FIFA Da atención Durante este mes De octubre En semanas anteriores Les he comentado Sobre El Debes Este premio Este trofeo Que se le da A lo mejor Del fútbol Hablando Del mejor Jugador Del mejor Portero Entrenador Y bueno También Las novedades Los novatos Los que han Debutado Y cosas por el estilo Bueno El caso es De que En este 2023 Más de un millón De votos emitidos En el cierre Ya De las urnas Se han cerrado Estas votaciones De los aficionados En todas las categorías De este Trofeo Que da La FIFA Con más de un millón De votos emitidos Por seguidores De todo El mundo Desde que se confirmaron Las dominadas En septiembre Los aficionados Han elegido Al mejor jugador De la FIFA Al mejor jugador Y también Entrenador De la FIFA Al mejor entrenador De fútbol Femenino De la FIFA Y al mejor Guardameta De la FIFA También Como a la mejor Guardameta ¿No? Esto También En lo que tiene que ver Con el fútbol Femenil También Al premio Puskas De la FIFA Y al premio Del aficionado De la FIFA Todos los votos Serán contados Serán contados Y verificados Por un auditor Independiente Antes de que se Anuncien Los finalistas En las próximas Semanas El ganador De cada categoría Será coronado En una ceremonia De entrega De premios Para celebrar Los logros De los principales Jugadores Y entrenadores Del fútbol Máscolino Y femenino Y de esta manera Bueno pues Vamos a A saber Vamos a saber Quien es ya Al final de mes Ya hemos escuchado Sobre Los jugadores Que han sido Nominados Como en el caso De Julián Álvarez Marcelo Brozovic Kevin De Bruyne También en el caso De Rodri Por ejemplo Haaland Este jugador Muy muy joven Mapé No podría faltar Messi Víctor Ocimen De Clan Rice Bernardo Silva Jugadores Que han sido Nominados Como Lo mejor Del fútbol Baronil Pero también Tenemos Tenemos Entrenadores Por ejemplo Entrenadores Tanto en la femenil Como en la baronil Pep Guardiola Así es Este entrenador Que es uno De los mejores Del mundo Pues en este En este año También ya Ganó un trofeo Con su equipo También tenemos A Simón También A Luciano Espaletti A Javi Incluso Que está en el Barcelona Que yo pensé Que no sería Nominado Pero generalmente Cuando el Barcelona Va bien Pues siempre van Nominando Al Al entrenador Y ahí están Algunos de los Entrenadores Que han sido Nominados Pero Pep Guardiola Me parece Que está Ahí En la Cabecera Como uno De los Mejores Y bueno Pues ahí está Este premio El premio Puskas de la FIFA También se considera El autor Del mejor gol En el periodo De clasificación Correspondiente Entre el 19 de diciembre De 2022 Y el 20 de agosto De 2023 Así que los que anotaron Allí Para Para El mundial Pues ya no alcanza Porque por algún momento Por algún momento Podríamos Pensar Que estaría Por ahí El jugador Mexicano Con este golazo Ante Arabia Saudita Pero no Ya no Ya no Alcanzaría Porque es a partir Del 19 De Diciembre Bien Vamos ahora A la concentración En el SNAR De las chicas De ciclismo De pista Rumbo A Santiago 2023 Hablamos de estas chicas Daniela Gagiola Jessica Salazar Y Yuli Verdugo Ya están En las instalaciones De la CONADE Hasta el 19 de octubre Y la idea De estas chicas De estas ciclistas Es ser campeonas De velocidad Por equipos Ellas ya fueron En San Salvador 2023 Entrenan En el Centro Nacional De Desarrollo De Talentos Deportivos Y Alto Rendimiento Y Pues sin duda Que a unos días Ya de emprender El camino A Chile Para disputar Los Juegos Panamericanos De Santiago Luis Perdón Luz Daniela Gagiola González Jessica Salazar Y Yuli Paola Verdugo Seleccionadas Nacionales Del Ciclismo De Pista Realizan Ya una concentración En el SNAR Con la guía Del entrenador Iván Ruiz Las campeones De velocidad Por equipos En San Salvador 2023 Afinan su preparación En las instalaciones De la Comisión Nacional De Cultura Física Y Deporte Donde ingresaron El pasado 2 de octubre Y permanecen Hasta el día 19 Fecha en la que Viajarán A la capital Chilena Finalmente Les comento Sobre Checo Pérez Cuando Cuando Es esta Carrera En su propia Casa Cuando será En el autódromo Hermanos Rodríguez Después De esta Intervención Que hubo En Qatar En el Estadio Luzahil Que bueno Sinceramente Sinceramente Fue Es uno De los mejores Estadios También En el Mundial Y también Y también Fue La carrera Justamente Allí En Catar En el Circuito Internacional De Luzahil Bueno Ahora Ahora El Grand Prix Será Este domingo 22 de octubre A las 2 de la tarde Será en Estados Unidos En Estados Unidos En el Circuito De las Américas Pero El GP De México Será El Domingo 29 de octubre A las 15 Horas En el Autódromo Hermanos Rodríguez Atención Vayan Anotándole Seguramente Se transmitirá En uno De los Canales A televisión Abierta En México En el Autódromo Hermanos Rodríguez Para los Que tienen Planes De Asistir Y comprarse Un boletito Que no es Nada barato El Domingo 29 de octubre Si quieren Ver a Checo Pérez Si quieren Ver a Verstappen Que es el Actual Campeón Del mundo Pues Allí Será El Domingo 29 de octubre A las 3 de la tarde Hora Del centro De México Pues ahí están Los deportes En este miércoles Recuerden que hay que estar Bien Listos ahí Con nuestras plataformas Para que nos sigan Y estén al pendiente De todo lo que tienen que ver Con el mundo Del deporte Excelente miércoles Hasta el día de mañana A esta misma hora Gracias Israel Por la noticia Deportiva Nos vemos Si Dios quiere Mañana 8 con 29 Antes de irnos Hay reportes Que nos dejan En la transmisión En vivo Están Diciéndonos Que los semáforos Que están por McDonald's No están funcionando Y pues por lo tanto Se está creando un caos Ahí aparte De que está mojada La vialidad Pues tengan mucho Mucho cuidado Ahorita vamos a canalizar Este reporte Ante las autoridades Correspondientes Para ahí Que haya una solución Pero Si Este es Parte de su trayecto Esta vialidad Tenga muchísima precaución Para evitar accidentes Y ahí como tal Pues hay que comportarnos Como buenos conductores También ser prudentes Hay que darnos También entre nosotros mismos Podemos darnos la realidad Uno y uno El paso Que normalmente es cuando Cuando hay Algún problema De este tipo Así que Pues hay que ser prudentes Saludos también Para María Rosario Hernández Que esta mañana Nos deja Su mensaje Dice buenos días Ella envía saludos A su Saludos para Julio Calderón Hernández Y María Hernández Que cumplieron Años en San Pedro Envía un mensaje Para Julio Calderón Hernández Y María Hernández Saludos Y que se la estén pasando Muy muy bien En su cumpleaños O que se la hayan pasado Muy bien En su cumpleaños Les enviamos un abrazo Parte del equipo De GMN Pero ya nos vamos Nosotros le agradecemos Que se haya quedado Síganos en nuestro Facebook Para que esté al tanto De todas las noticias A lo largo del día Y no se olvide Que tiene una cita A las 7 de la noche Y a las 7 de la tarde Con Julio Fernández Para el noticiero Que tenga un bendecido miércoles Aquí termina Una edición más De nuestro noticiero GMN GMN Pasión por informar En nuestras estaciones de radio La consentida de Coahuila 104.3 FM 95.9 FM Globo Y 8 de la noche